¿Le molestó el boom de la salsa romántica o no? Uno pensar como músico no es lo mismo como pensar como público. Porque yo ya cuando empezó a salir eso, yo dejé de comprar discos. Para mí no veía ningún reto musical en el sentido, ¿verdad? Percusivamente hablando y cosas así. Y básicamente ahí se desintegraron las orquestas. La salsa romántica limitó el virtuosismo de los músicos puertorriqueños. ¿Eso también alentó a que muchos cantantes se volvieran solistas? Hoy, en Salserísimo Perú, el percusionista Tito de Gracia, exintegrante de la Polo Sound de Roberto Roena y tantas otras agrupaciones, opina al respecto. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Y hoy tengo el gusto de conversar, de charlar con Tito de Gracia, uno de los percusionistas más importantes de Puerto Rico. Muy buenas noches, Tito. ¿Cómo está? Saludos. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación a tu programa. Espero que sea del agrado de toda esa gente que siempre está conectada. Claro, claro que sí. Que la deguste y podamos compartir un ratito de chévere. Así es. Cuando estaba explorando en su biografía, veía este trabajo con la agrupación Maldades, que no sé, ¿a quién se le ocurrió colocarle Maldades? ¿Recuerda un poco eso? Pues mira, sí, ese era un grupo que le pusieron Maldades porque tú te recuerdas Tito Allen. Sí, claro. Que grabó, creo, un disco que se llamaba Sí, Maldades. Ah, ok. Y entonces la orquesta que lo acompañaba, pues adquirió ese nombre. Porque como acompañaba a ellos, pues en la orquesta Maldades acompañaba a Tito Allen. Para ese entonces yo no trabajaba en esa orquesta. Yo vine a entrar básicamente como en el 79. Claro. Y se quedó aproximadamente dos años, ¿no? Exacto. Y así se quedó el nombre de la orquesta. El director era H. Pereira. Y ya luego, tiempo después, poquísimo tiempo después, a mediados de los 80, usted llega a una de las orquestas ya de primera línea de Puerto Rico y de la escena de la música latina, que es el Apolo Sound de Roberto Roena. ¿Cómo será? Eso fue pura coincidencia. Para ese entonces yo estaba trabajando con la orquesta Panamericana, que la estaba dirigiendo Carlos Martínez, Juanito. Entonces, pues, para esa fecha fue la muerte de ese gran cantante, de Jim Rodríguez. Entonces, pues, yo llamo a un amigo mío que tocaba abajo con Roberto Roena, Guillermo Andújar, y lo llamo. Mira, Guille, ¿cómo está? ¿Qué tú crees? Vamos a pasar por la funeraria para hablar, para ver el cuerpo de Peggy. Y me dice, pues, mira, precisamente, yo tengo un ensayo con Robert. Si tú quieres, vamos al ensayo primero y de ahí seguimos a la funeraria. Ya, pues, perfecto. Y así hicimos. Fuimos al ensayo. Entonces, ya hubo... Habían pasado ya varios ensayos que no los hacían porque faltaba el timbalero. Entonces, había faltado los ensayos. Entonces, en ese día también faltó el timbalero, pero ya estaba todo el grupo menos el timbalero. Entonces, Guillermo, el amigo mío, le dice, mira, Robert, para no perder el ensayo, ya que próximo vamos a estar trabajando, deja que el ensaye. Él vive cerca de aquí. Me dice, no, no, yo no quiero ensayar, vamos, yo no quiero que estorpe el mundo. Entonces, Darío, que era el director, el trompetista, le dice, bueno, Robert, ¿verdad? Ya que él está aquí y si él vive cerca para no perder el ensayo y ir adelantando el material, ¿verdad? Va a montar lo que haya que montar. Y yo decía, pues, está bien. Fui, busqué el timbal. Entonces, yo le digo a él, mira, tú tienes partituras de percusión. Me dice, ¿tú lees? Y yo, bueno, sí, pero más o menos para que entonces por mí no pierdan tiempo. No me tenga que estar diciendo nada a mí. Y así lo hicimos. Entonces empezamos a ensayar. Pasamos el primer tema. Todo perfecto. El segundo tema es chévere. Entonces sale él y dice, bueno, vamos a tocar el escapulario. Más o menos allá era para probar la cuestión de los solos, a ver, porque había solo percusión. Pues hicimos el ensayo y cuando terminamos el ensayo me dice, oye, ¿te gustaría tocar conmigo? Yo le digo, bueno, lo que pasa es que yo trabajo con esta orquesta, ¿verdad? Y tendría que yo hablar con él para darle tiempo a que busque a otra persona y a ver qué tú me ofreces también, ¿verdad? Porque yo allá estoy trabajando bastante. Estamos trabajando bien. Y entonces me dice, pues mira, piénsalo. Esto es lo que hay. Me explico todo. Y así pasó. Fue pura coincidencia. ¿Y cómo era Roberto Roena? Percusionista, integrante de The Stars. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo siempre admiré a Roberto Roena. Aparte que éramos vecinos. Porque yo vivía cerca de él también. Él vivía cerca de donde yo vivía. Y a cada rato lo veía. Pero nunca pensé que iba a tocar con él, ¿verdad? Pero siempre respeté y siempre, ¿cómo se dice? Lo admiré. Admiré mucho el talento y la iniciativa de... O sea, ¿cómo te digo? Era bien ingenioso. La ingeniaba en el momento. Aprendí muchísimo. En esa orquesta aprendí mucho. Lo que es ser un líder en el sentido de que una persona que a lo mejor no tuvo cursos musicales, ¿verdad? Hablando en el sentido de leer música ni nada de esto. Pero tenía un dominio de lo que es ser líder. Y cuando había algo mal, pues él lo percibía, ¿no? Para, esto no es así, esto es así. Tú sabes, hablaba con esa seguridad. Y aprendí muchísimo con él. ¿Verdad que sí? Hablaba con seguridad y también... Él es bien acelerado para hablar, bien acelerado. ¿O te consigue? Bueno, en aquel momento se le entendía bastante. Luego fue que empezó a distorsionarse un poco más la voz. Pero se le entendía. En aquel entonces se entendía bastante bien. ¿Muy disciplinado? Sí, sí. Y muy exigente también. Entiendo que cuando ya está en la orquesta de Roberto Roena, uno de los primeros viajes es a Nueva York. Y creo que tienen que trabajar justamente con parte de honores con Héctor Labó, el cantante de los cantantes. ¿Qué significó eso? Pues mira, eso para mí fue tremenda experiencia. Porque Héctor Labó, pues, tremendo cantante. Uno, pues, crecía escuchando su música. Miraba a los percusionistas que estaban ahí, ¿verdad? En aquel entonces estaba Willy Colón, que era Milton Cardona, Van Wall Jr., Rey Romero. Y en el momento que fuimos, pues, todavía estaba... Por lo menos con Héctor Labó estaba Milton Cardona, la tumbadora, y hacía coro. Había un muchacho que tocaba bongo que murió. Murió. No recuerdo el nombre. Inclusive el timbalero también murió. Recuerdo que murió hace un tiempo. Víctor, se llamaba Víctor. No recuerdo. Víctor Pérez. Víctor Pérez. Sí, Víctor Pérez. Y eso para mí fue chévere, porque es una experiencia tremenda. O sea, no es lo mismo tú escuchar a él por radio, o por los discos, o la pasta, o el CD, ¿verdad? O los cassettes, aquel entonces. Que tenerlos ahí de frente. Porque uno acá, o sea, en el Puerto Rico, pues uno compartía con los grupos del patio, pero tener que ir allá y ver los grupos de allá, pues, o sea, ya era otra cosa, porque uno, la oportunidad que tenía era por disco. No era por nada, tú sabes. Tener la música era por disco, escucharlo. No verlo. Fue tremendo. Para mí fue tremendo. Tuve la oportunidad de ver a Conjunto Libre, Mario Kendo. Compartir con ellos un tema que me llamaron para compartir con ellos, que eso para mí fue tremendo. ¿Qué edad tendría usted aproximadamente, Tito? Bueno, eso fue para el 85, por ahí, más o menos. Ya. Bueno, jo. Veintipico años. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y qué le pareció, por ejemplo, Héctor Lavó? Tuve la oportunidad de conversar un poquito. Compartimos. Llegamos a compartir. Tremenda persona, bien jocoso. La verdad que se la inventaba en el aire, en los roneos. Por ejemplo, en una actividad tuvimos lo que era el Corso. ¿Cómo se llama? El Club Corso. Claro, claro. Entonces, pues, obviamente, allí no hay mucho, mucho espacio. El instrumento de todos, pues, estaban todos aglomerados frente a la tarima. Entonces, esta persona estaba, nosotros íbamos después de él. Roberto iba después de él. Y el timbal mío estaba frente a la tarima, al lado, en una esquina, donde básicamente estaba cantando Héctor. Y está este individuo dándole al timbal y molestando y disfrutando. Entonces, muchacho, y empezó ese Héctor a improvisar de una manera que aquel señor se fue por allí con la cabeza así, bajita. ¿Qué le decía? ¿Se acuerdan qué le decía? Le decía más bonito de la A a la Z. Le dijo de la A a la Z. Inclusive le dijo, si te pones fresco, hasta tu pescosa te la puedo dar. Así te dijo. Bien, bien. Pero mezclaba bien esa frontera de la, digamos, del enfado y la ironía, ¿no? Sí. En el medio, ¿no? Sí, sí, sí. Y la jocosidad, porque también se puso jocoso. Claro. ¿Y la gente cómo reaccionaba? Empezaron a reírse, a aplaudirle. La persona se fue, se tuvo que ir. ¿Y hasta qué año aproximadamente estuvo con Roberto Roena y por qué salió? Pues, tú sabes que, pues, tuvo varios problemas judiciales, ¿verdad? Con decir así. Sí, sí, sí. Entonces, el trabajo estaba un poquito, ¿verdad? Y había que buscársela, porque había que trabajar. Ya uno tenía familia y había que buscársela. Entonces, la suerte mía fue que yo, mientras trabajaba con él, pues, también estaba trabajando con el Cano Estremera. En ese entonces, yo tocaba a bongo y hacía coro. Entonces, pues, una vez, cuando dejé de tocar con Robert, pues, entonces seguí con el Cano, trabajando con el Cano. Y ya en el 90, entonces, empiezo con Andy Montaigne. Cuéntenme del Cano Estremera. ¿Hay algo, alguna, alguna historia que usted recuerde con especial cariño? Algo, ¿cómo era el Cano? Desde su mirada. Tremenda persona, de verdad. Él era un personaje. La tarima, cuando él iba a trabajar, era otra persona. Eso es lo que dice. Sí, pero fuera, ¿verdad? Como uno dice, tras bastidores, otra persona, otra cosa, tremendo ser humano. Tremenda persona. No tengo quejas, de verdad que yo no tengo quejas. ¿Usted pensó que se nos iba a ir así? Porque creo que todos teníamos la expectativa ya de verlo de regreso, prácticamente, ¿no? Pues, fíjate, nunca pensé que, ¿verdad? Eso era pasar lo que pasó, porque en un momento dado pudo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Superar un poco la situación y, de momento, pues, verse en esa situación, pues, no esperaba que eso fuera a pasar. De verdad que no. Hay una serie de trabajos que realiza usted, Tito, pues, con Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Marantoni, en fin, una serie de estrellas de la música latina. ¿Hay algún reto que tenga usted pendiente más allá del último disco que ahora vamos a empezar a hablar del disco en el que reúne a varias voces importantes? Bueno, yo espero, mi sueño, ¿verdad? Escribir para un Big Bang y empiezo a hacer como un, ¿cómo se llama? Como una recopilación de los temas que he hecho, mis primeros discos de Latin Jazz, hacerlo en Big Bang. Grabarlos en Big Bang. Ese es uno de mis metas y sueños. Sí, tenía esa información de que usted, pues, tiene un poco un respeto muy especial por el trabajo de bandas como la de Tito Rodríguez, ¿no? Tito Rodríguez. Machito, Puente. Puente. Qué impresionante, ¿no? Esa época de los años 50 del Paledio. ¿Le hubiera gustado estar en el Paledio, Tito? Sí, tú sabes la película de Back to the Future. Sí. Si eso pudiera suceder, sería interesante, ¿verdad? Darse un viaje para uno estar ahí, ¿verdad? Que sí. ¿Siente que usted no corresponde a esta época? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque todo, todo... Lo que pasa es que la formación que tuve, pues, me dio la oportunidad de escuchar de todo. O sea, a mí siempre me gustó escuchar la música, ¿verdad? De antaño, por no decir vieja, porque la música no es vieja, pero la música, ¿verdad? De los años anteriores, por decir así. Y ver cómo, cómo... Lo que es el principio y cómo va evolucionando. Siempre me ha gustado eso. Así es. ¿Y usted siente que en Puerto Rico se está escuchando debidamente Tito de Gracia y sus amigos? Así soy al 100%. ¿O siente que todavía no ha habido un apoyo? Lamentablemente, no creo que se le esté dando el apoyo. Y, bueno, nadie es profeta en su propia tierra. Así es el dicho eso. Claro, porque además es un trabajo que encierra la colaboración de artistas, de músicos, realmente bastante importantes, ¿no? Está el Canario, está Orlando Guatuzzi, Gilbertito Santa Rosa, Luisito Carrión, en fin. ¿Qué está faltando en Puerto Rico para que materiales tan importantes como este puedan difundirse? Bueno, lo que pasa es que a mí ni me gusta hablar porque ese aspecto, ese tema, porque entraríamos en unos temas que lamentablemente nosotros, los que tenemos proyectos nuevos, se nos hace difícil el presupuesto para que eso lo suene. Claro. Bueno, cuestión de dinero simplemente, apoyar con la gente. Sí, sí, porque por lo menos gracias a ustedes, ¿verdad? Por decirlo así, emisoras virtuales, pues sí nos están dando el apoyo. ¿Ves? Y a mí, pues, me interesa más eso porque creo que llegamos a más personas. Porque muchas más, muchas personas están, están viendo, ¿verdad? Y compartiendo este, todas esas, esas emisoras viendo, ¿verdad? Porque es música diferente, no es, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, en Puerto Rico ya tú escuchas en, en las emisoras unas programaciones que son las mismas. Es lo mismo. Porque es lo mismo, o sea, eso es lo que está pautado, eso es lo que hay. Es difícil tú entrar y que dices, sí, mira, estamos dando a la música nueva. Mentira, o sea, una que otra, por decirlo así. Pero no es así, no es así. Bueno, ojalá en algún momento cambie eso, Tito, para que más producciones puedan llegar al público porque finalmente... Que conste, sí te puedo decir que, por ejemplo, he tenido siempre el apoyo de Radio Universidad, de una emisora que es de Puerto Rico, o sea, que es del Estado. Por ejemplo, hay otra que se llama Radio Oro, que siempre ponen la música, la música mía. Ok, ok. Pero fuera parte de ahí, nadie más. Bueno, ojalá pues que en algún momento cambie ese panorama. Usted ha estado en Perú, Tito. Uh, muchísimas veces. Claro. Sí, con Jerry, con Jerry. Sí. La primera vez que fui, fui con Isaac Delgado. Ajá, claro. Eso debe haber sido inicio del año 2000, más o menos. Por ahí más o menos, sí. Claro. ¿Y qué le pareció el ambiente aquí? Súper. Sí. Súper. Inclusive me sorprendió que mucha gente ya me conocía y vino a donde mí a enseñarme videos. Mira, tengo videos tuyos. Yo nunca he venido aquí, o sea, y la gente, tú sabes, bien, bien, bien atentos y preguntándome. Así es. Ahora, usted tiene un momento cimero en su carrera, sobre todo del 85 al 90. Me refiero a esa parte central desde su carrera, ¿no? Con Roberto Roena. Pero yo digo, si entre el 85 y el 90 justamente la salsa romántica también ocupa un lugar preferencial en el público y usted que tiene atrás toda esa banda sonora de Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito, ¿le molestó? ¿Le molestó el boom de la salsa romántica o no? Uno pensar como músico no es lo mismo como pensar como público. El público piensa de otra manera y eso a quien en realidad fue el boom fue para las mujeres. ¿Entiendes? Que eran las que compraban discos entonces ya en ese entonces. Porque yo ya cuando empezó a salir eso yo dejé de comprar discos. Y no sé porque es que para mí no veía ningún reto musical en el sentido, ¿verdad? de percusivamente hablando y cosas así. Antes sí, antes tú decías mira esto aquí, mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo fulano. Ya todo era todo ahí, tú sabes. Marcha como uno dice. Casi, casi ni 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 platillo había, nada, platillazo, nada en el timbal. ¿Sabes? Todo era todo como decir mecánico. y básicamente ahí se desintegraron las orquestas. Ahí lo que empezaron fueron los cantantes. Y hasta la fecha y eso es lo que se ha quedado, cantantes. Ya lo que, como decir, el concepto de grupo, los que quedan son los 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 viejos, por decir así. Roberto Roena, Apolo Gran Combo, Willy Rosario, Bobby Valentín, Sonora Ponceña. ¿Quién más? Entonces, definitivamente afectó. Bueno, sí, de cierto modo, hablando como músico, sí afectó porque, porque, fíjate, ahora mismo, ¿cómo, cómo, cómo diría esto? Para no, no se sienta, este, todo gira en un solo artista. Ya el músico no, no representa nada, en cierto modo. Nosotros pasamos a otro plano y la figura principal es el artista. Ya, antes no, antes uno iba a ver al artista que estaba, el cantante, y a ver a los músicos que estaban tocando porque todos tenían, aportaban algo, ¿sabes? Cuando yo decía, ah, viene para acá, este, por decirte así, este, una orquesta, Rubén Blades con Willy Colón, yo decía, va, déjame ver a Luis Can, a ver, a ver a, a lo mejor Leopoldo Pineda, o sea, o el otro, Reinaldo Jorge, a lo mejor puede ser que venga, y, y yo soy percusionista, ¿sabes? de ver al profe, ¿verdad? Cuando, cuando estaba con Vestor Lavoe, uno, uno quería ver a los músicos, porque, porque todos tenían un aporte en ese grupo, no solamente era el cantante, ya no, ya eso pasó a otro plano, y mientras, yo creo, mientras eso siga así, poco a poco se va a ir perdiendo, ¿verdad? este, la identidad, identidad de grupo, porque, si te das cuenta, hasta que tú no oyes el cantante, tú no sabes quién es, antes tú oías un grupo de primera, sonaba el primer cantazo, primera nota, ya tú, ah, ese es fulano de tal, ya tú lo puedes decir, este es Rich Ray, Bobby Cruz, este es, exacto, exacto, ya tú no puedes decir eso, tú tienes, déjame ver quién es, ah, es fulano, porque ya lo oíste cantar. Pero bueno, es parte de la música, es parte también de cómo se mueve el mercado, ¿verdad? Sí, es que pues, lo comercializaron de esa manera. Y si hay algunas de las etapas que usted considera que siempre debe contarse en la biografía de Tito de Gracia, ¿cuál sería? De todas, de todas esas, esos momentos con artistas que hemos ido reseñando, sea las maldades, sea Roberto Roena, ¿hay alguna que usted debería decir, por favor, no se olviden de decir esto? Bueno, para mí, pues eso fue un sueño y se me dio Celia Cruz, tuve la dicha de acompañarla en varias ocasiones y tocar en su, en el concierto que se hizo, ¿verdad? ¿Homenaje? En homenaje a ella, tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo era Celia? ¿Qué recuerda de ella? Tremenda dama, un ser humano súper, por lo menos, conmigo. Tuve la oportunidad también de hablar con ella en varias ocasiones, tremenda, tremenda. ¿Le dio algún consejo ahí alguna vez? ¿O usted se lo pidió? Pues fíjate, no, porque hablábamos, ¿verdad? Del diario Vivir, cosas, ¿verdad? Nada, nada de, por no decir importante, no, nada en específico. se hablaba de todo, de todo un poco y, y nada, pero la manera de hablar es como, yo, yo la recordaba a ella en ese momento que me hablaba como, como me hablaba mi abuela. Yo decía, mijito, mira, esto es así, hijo, no sabes, pero tremenda señora, de verdad que sí. Porque además, que a veces, a veces asustaba a uno, ya en verdad, en la, por lo menos en la época, yo, de los 90 y, no sé, 93, por ahí, 94, no estoy exactamente, no tengo la fecha, a veces asustaba, porque tú la veías con achaque, ay, ay, mijo, es que me duele todo, ay, mijito, ay, esto, cuando se trepaba en esa tarima, se transformaba, y se le iban todos los dolores, bailando y todo, y cuando terminaba, te digo, ay, es que me duele aquí, ay, esto, a veces, hasta pena daba, es decir, esta señora, que se da, y con esa energía en la tarima, está brutal. Sí, muchos cuentan, cuentan eso, ¿no? Pero además debe haber una sensación extraña, porque, claro, uno ha escuchado, sobre todo, usted, desde la niñez, a gente como Celia Cruz, y pasan 20 años, y ahora toca con ella, ¿no? Exacto. Inclusive, ellos tocaron en un party, o sea, una fiesta de la escuela, donde yo me gradué, pero de las clases anteriores, y yo, tú sabes, cuando estaban todos esos artistas, había que ir. Claro. Entonces, pues, pues, estaba Rubén Blades, y estaba ella. Mira, el que lujo, ¿ah? Y sus amigos, y sus amigos del party, ¿cómo reaccionaban? ¿Cómo era ese amigo? Y ya tú, por ejemplo, nosotros que nos gustaba la música, y estábamos, ¿verdad? Ya encaminados de ser músicos, en primera fila en el tarima, muchas veces, la mucha, mira, ustedes no bailan, ustedes no, fíjate de eso, a mí lo que me interesa ver es, a esta gente, si yo nunca, tenerlos ahí tan cerca, difícil. Claro, 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 y ya después, cuando ustedes se encaminan, pues, tener la oportunidad de estar en la tarima, con ellos, que realmente es un sueño, ¿verdad? Sí, sí, también tuve la oportunidad de acompañar a Rubén Blades, en un concierto, un concierto que él hizo con Gilberto. ¿Qué opina de la propuesta de Rubén Blades, esta salsa política, salsa social, ¿le gusta? Sí, yo creo que sí, porque es realidad, son realidades. y uno no puede, no puede tapar el cielo con la mano, como uno dice, son cosas que son, y pues, si hay personas que, que tienen, ¿verdad?, los pantalones, por decir así, y de hablar de eso, ya de una manera cantada, y como lo hace él, pues, ni se diga, pues, hay que apoyarlo, yo creo que sí. Y hablando de realidades, ¿cómo fue, eh, su llegada a Cuba, ¿cuántos días estuvo, y qué le pareció el escenario cubano? La primera vez que fui, fue en el, como en el 96, creo, 95, 96, y fuimos invitados, de un disco que se hizo en Puerto Rico, que se llamaba, De Aquí Para Allá, entonces, pues, en esa primera producción, pues, nosotros fuimos invitados, allá, y, donde se, yo estuve 10 días, y te digo que eso fue una cosa, uff, tremenda, porque, ver tanta, tanto grupo, tanta, tanta, de todo, o sea, de todo, vi de todo allí. Pero además, en Cuba, en ese año, 95, 96, estaba fuerte, la timba, en la banda. Sí, ahí estaba, ahí estaba todo su apogeo, el médico de la salsa, Isaac Delgado, todo, todos esos grupos, la charanga manera, ahí, porque era que estaba, uff. ¿Qué le pareció ese sonido de la timba? ¿Les llamó la atención a ustedes? ¿Qué decían ustedes? Pues, mira, algo nuevo, juguete nuevo, por decirlo así, este, subgrupo, increíble, o sea, hubiera algo así, tan, era como todo a, porque la música, constantemente, era como a un nivel alto, tú sabes, era todo ahí, ya, obviamente, llega un momento, en que, tal diez días, escuchando como que lo mismo, te llega de, uno se aturde, porque la, 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 la dinámica, están, la adrenalina, están ahí, como que tú dices, espérate, está bien, está chévere ya, pero, ya, ya está bueno, pero increíble, increíble. Ya, cerrando esta entrevista, ¿cómo se tiró de la muerte de Héctor Lavó? Yo creo que estaba en Puerto Rico, cuando, cuando, cuando sucede esto, estuve en Puerto Rico, y la noticia, la noticia. Héctor Lavó, después de hacer ese sonido, con el timbal, ¿qué hizo usted, con el timbal, que estaba en la esquina, de la, del, del escenario, en Nueva York? Yo, yo tenía vergüenza ajena, porque, decía, wow, ¿cómo este tipo va a poder hacer eso ahí? Pero bueno, cosas del cantante, de los cantantes, ¿alguna vez se fue, se tomó una cervecita con Héctor Lavó o no? No, no, porque, en aquel entonces, su, su esposa, ¿verdad? En aquel entonces, pues, era muy, muy, siempre estaba, pendiente a él. Estricta, Puchi. Sí, sí, Puchi estaba, uff, encima de él, pero una cosa, una vez fue al baño, ella se metió al baño, en una de esas actividades que tocamos. Claro. Porque alternamos, fíjate, hicimos, en esa gira que fui con Robert, nosotros alternamos como tres veces con él. Sí, sí. Estábamos, tocamos juntos, y en una de esas, estaba él y se metió al baño, y ella buscándolo, y se metió al baño de los hombres a sacarlo, a ver qué estaba haciendo. Qué carácter, ¿no? Sí, Bueno, había que cuidarlo. Pregunto yo, este, ¿qué le pareció la película de La Voz? No sé, no sé qué decirte. Ya, ya me dijo mucho. Bueno, Tito, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias a ti. Y ojalá que pronto podamos tenerlo, pues, aquí, después que se abra todo esto, ¿no? Seguro, seguro, con gusto, con gusto, un placer, y gracias por la oportunidad. Bueno, un fuerte abrazo, cuídese. Igualmente, bye. y, sí, 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 sí. Gracias por ver el video.